La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegó Jesús a Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Podemos titular esta reflexión. Jesús enseña con autoridad, la autoridad de Jesús. Y aquí vemos algunos puntos que nos ayuden para la vida del día a día. Y nos dice la palabra que Jesús llegó a Cafarnaúm. Y es importante también ver a Jesús que llega a nuestra vida, que llega a nuestra familia, que llega a las realidades personales, familiares de cada uno de nosotros. Jesús. Y cuando Jesús llegó, ¿qué hizo? Comenzó a enseñar. Y Jesús es el maestro, el que enseña con las palabras, pero sobre todo con la vida. Y nos invita a nosotros a ser también maestros de las palabras, pero sobre todo con la vida. Y se ha ido como perdiendo esto en la familia. Anteriormente la familia tenía esa función de enseñar a sus hijos la fe. Y nos hemos como desconectado. Es importante que volvamos a reconocer que hace falta que volvamos a enseñar como Jesús. Claro que ese enseñar no se quede simplemente en las palabras, sino que vaya también en la forma de cómo vivimos. Jesús llega, Jesús enseña y provoca una admiración. Hay un pueblo que se admira de Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús enseña con autoridad. Y la autoridad de Jesús es resultado de su comunión con el Padre, pero ante todo de la coherencia. Y ahí está también la autoridad de nosotros. Cuando hay un papá que en su casa enseña una cosa con las palabras, pero su comportamiento es diferente, pierde autoridad. De ahí que la autoridad de Jesús y también la de nosotros consiste en qué? En la coherencia de las palabras con el modo de vida. Cuando Jesús llega también hay alguien que tiene una legión de demonios y de una vez pues el demonio reconoce a Jesús y grita y que dice sé quién eres. Eres el santo de Dios. Eres el santo de Dios. O sea, hasta los demonios tienen que reconocer la autoridad de Jesús. A reconocer la autoridad de Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy importante y es que Jesús no dialoga con los demonios. Jesús no dialoga, sino que le da orden. Sal. Y es también lo importante, la enseñanza fundamental con Satanás, con la tentación, con las debilidades. No se dialoga. Se le da orden de salir en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y pedimos que nos dé la gracia de la autoridad. Esa autoridad que vaya con las palabras, pero sobre todo con la vida, con la coherencia de vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.